El rútulo con el que se acogen a estos poetas suele ser el de la poesía o la estética del conocimiento. El hombre que es un pintor para literatura. En mi generación quedamos solo algunos vestigios, como el que dije yo, por ejemplo, de Quimadosa, poeta extraordinario, que es alguien. Hemos sido colegas y como decía Manuel Calván, sin embargo amigos. El rútulo con el que se acogen a estos poetas suele ser el de la poesía o la estética del conocimiento. Hay una cierta dificultad, pero ahora creo que somos una excelente generación. En la misma meseta. En mi generación quedamos solo algunos vestigios, como el que dije yo, por ejemplo. He llevado a ser poeta extraordinario, que hemos sido colegas y como decía Manuel Calván, y sin embargo amigos. Yo creo, porque el existencialismo, la existencia, dice aquel filósofo judío del Báltico que vivía en París, muy importante. Y ahora. Ese decía que existir es trascender. O sea que esto me parece importante porque a mí la poesía que me interesa, el arte que me interesa, es el que trata de trascender. Ya lo insinuaba antes al hablar de la profundidad. Entonces trascender en el sentido de que trascende la realidad visible y se adentra en el invisible. Visiblia ex invisiblia, decía un maestro de la iglesia. Entonces yo creo que la poesía que me interesa a mí, el arte, es ese que trata de trascender. Porque hablar de la vida cotidiana de una manera realista, pues la realidad ya está. Entonces el arte tiene que ser otra cosa. ¿Qué tiene que ser? Pues a profundizar en la realidad. Bueno, ya para acabar, porque si no les... Bueno, yo agradezco muchísimo a los dos esta manera profunda, aunque me hacen ver cosas a mí. Porque uno no sabe lo que hace. Yo creo que uno no sabe lo que hace. Decía Elliot que el poeta no puede conocer la importancia de su obra. Yo cuando de pronto oigo a alguien que dice que es el mejor poeta del mundo o de España y tal, o de Cataluña me sorprende porque uno no tiene perspectiva. Decía Damos Alonso, el granfilólogo, que no podemos juzgar a nuestros contemporáneos. Y entonces, ¿quién más contemporáneos? No puedo ver de mí que yo mismo. Yo no puedo ver, no puedo saber. Porque resulta que todo lo tuyo te parece a veces maravilloso y todo tipo extraordinario, pero luego te quedas en la soledad. Te quedas observándote, distanciándote de ti, de menos que tú no puedes saber, no puedes tener ni idea de lo que haces. Bueno, perdón ya. Esta chimenea apagada en plenas vacaciones de agosto me hace pensar en la inutilidad de todo. ¿Hay algo más inútil que este poema escrito ante una chimenea apagada en plenas vacaciones de agosto? ¿Hay algo más inútil que este poema? ¿Hay algo más inútil que este poema?